Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos. Bienvenidos a las noticias de hoy en Noticias del Momento. Hoy hablaremos sobre el posible futuro incierto del presidente de la Cámara de Representantes, Caden McCarthy, Republican California. Algunos republicanos están cuestionando su capacidad como líder y orador, y están hablando sobre una posible destitución de su cargo. Todo comenzó cuando un artículo del New York Times sacó a la luz conversaciones privadas entre McCarthy y algunos de sus aliados. En esas conversaciones, McCarthy aparentemente culpaba a otros miembros de su partido por no presentar una propuesta de presupuesto, lo que llevó a críticas de varios republicanos. Estos argumentaron que los comentarios de McCarthy socavan la influencia del partido republicano y exponen al partido acusaciones de luchas internas antes de un ciclo electoral crucial. Algunos republicanos han sugerido que es hora de que McCarthy deje su cargo de líder y orador de la Cámara de Representantes. Argumentan que sus comentarios son divisivos y dañan la imagen del partido. Otros republicanos, sin embargo, defienden a McCarthy y creen que es un líder efectivo que ha hecho mucho por el partido. La posible destitución de McCarthy es un tema candente en el Congreso y está siendo discutido en todo el país. Si McCarthy pierde su cargo, esto podría tener un impacto significativo en la política estadounidense. ¿Quién asumiría su lugar? ¿Cómo afectaría esto al partido republicano? Estas son preguntas importantes que deberán ser respondidas en los próximos días y semanas. En resumen, el futuro de Kevin McCarthy como líder y orador de la Cámara de Representantes está en el punto de mira. Algunos republicanos están hablando sobre su destitución debido a comentarios críticos que ha hecho sobre otros miembros del partido. Esto podría tener un gran impacto en la política estadounidense y será interesante ver cómo se desarrolla esta situación en las próximas semanas. Manténganse informados, únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.